vamos hoy con la siguiente lección del podcast y hoy vamos a practicar la comprensión auditiva vas a escuchar el argumento de un libro de una película y de una obra de teatro a continuación tienes que corregir algunas afirmaciones o contestar algunas preguntas que te hago y por último tienes que traducir los argumentos del alemán al español esto es lo que tenemos hoy por delante lógicamente no lo vamos a hacer todo en el podcast porque es demasiado pero esto es todo lo que hay en el documento y tenéis también el vocabulario en alemán y en español vamos con el libro el libro se titula pan de limón con semillas de amapola os voy a leer el resumen que es muy breve en valdemosa un pequeño pueblo del interior de mallorca ana y marina dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia se encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer este es el breve resumen del libro y ahora te voy a hacer algunas preguntas afirmaciones sobre este pequeño texto y tú pues las corriges o las contestas o dices que es verdad pues lo que tú creas que es conveniente uno la historia se desarrolla en un pueblo de la costa mallorquina no la historia se desarrolla en un pueblo del interior de mallorca no de la costa del interior dos las dos protagonistas no tienen ninguna relación las dos protagonistas sí tienen relación son hermanas tres fueron separadas cuando eran niñas no fueron separadas cuando eran adolescentes no niñas cuatro las dos hermanas se vuelven a encontrar para vender una casa familiar que han heredado se vuelven a encontrar porque han heredado una panadería no una casa familiar y cinco conocen a la mujer de la que han heredado la panadería conocen a la mujer de la que han heredado la panadería ellas creen que no la conocen eso es lo que ellas creen hay que leer el libro para saber realmente cómo es bueno, vamos ahora con la película la película se titula Pequeña Flor y es una película francesa del año 2022 como en el caso anterior os leo el resumen de la película os lo leo a velocidad normal así que hay que estar atentos la película cuenta la historia de José un ciudadano argentino que recientemente se mudó a Francia con su pareja y su hija y que conoce a su nuevo vecino en un impulso mientras escucha la pieza de jazz Petite Flo mata a su nuevo amigo sin embargo al día siguiente para asombro de José su vecino es la viva imagen de la salud entonces decide matarlo de nuevo a partir de este momento José se ve atrapado en una extraña rutina diaria bueno, hasta aquí el argumento de la película hasta aquí el argumento de la película que parece muy emocionante bueno, vamos ahora os voy a leer ahora las afirmaciones la película cuenta la historia de un ciudadano francés que vive en Argentina no, al revés la película cuenta la historia de un ciudadano argentino José que vive en Francia José vive con su familia en Francia y conoce a su nuevo vecino así es José vive con su pareja y su hija tres después de pensarlo mucho José mata a su vecino José mata a su vecino pero no lo piensa mucho es un impulso cuatro las siguientes afirmaciones no os voy a dar la respuesta solo voy a leer las afirmaciones tenéis la respuesta en el documento de Pérez cuatro mientras mata a su vecino José escucha una pieza de jazz cinco al día siguiente encuentran a su vecino muerto seis José toma la decisión de mudarse de piso y siete matar a su vecino se convierte en parte de la rutina diaria de José muy bien pues vamos ahora con la obra de teatro hemos visto el libro la película y ahora vamos con la obra de teatro que se titula el inconveniente el inconveniente ¿qué significa inconveniente? ¿es algo bueno? ¿es algo malo? el inconveniente es nachteil es una desventaja es un inconveniente bueno os leo el resumen como en los casos anteriores un resumen breve la historia comienza cuando Luis un ejecutivo de éxito decide comprar el piso que le ofrece la gente de la inmobiliaria una vivienda que reúne todas las características que desea bajo precio amplitud luz y unas magníficas vistas tan solo presenta un pequeño inconveniente la dueña del piso vivirá en él hasta el día de su fallecimiento que se prevé no muy lejano Lola tiene 75 años ha sido operada en dos ocasiones del corazón fuma una cajetilla de tabaco diaria y le encanta el whisky así que Luis se queda con el piso y se dispone a esperar bueno pues aquí tenemos un argumento también muy original y muy interesante te dan ganas de saber qué es lo que pasa crea emoción que es lo que tiene que que hacer un resumen de un libro o de una película o de un obra de teatro tiene que crear una expectativa tiene que dar ganas al lector o al espectador de seguir leyendo o seguir viendo ese espectáculo bueno pues tenemos aquí también tenemos algunas afirmaciones que os voy a leer la 1 la historia comienza cuando Luis que trabaja en una inmobiliaria le vende un piso a un ejecutivo de éxito tú puedes pensar si esto es cierto si no si no es cierto ¿por qué no? 2 ¿cómo es el piso? ¿tiene el piso todo lo que Luis desea? 3 el único inconveniente es que la dueña del piso vivirá justo enfrente 4 se piensa que la dueña no va a vivir mucho tiempo 5 Lola la dueña tiene unos hábitos muy saludables para su edad y 6 ¿qué decisión toma Luis? bueno pues podéis contestar y comprobar con el con el documento ¿no? de PDF podéis comprobar las respuestas podéis hacerlo por escrito podéis mirar el vocabulario los textos y además tenéis al final otro ejercicio más para traducir muy bien pues a trabajar a seguir aprendiendo español y nos escuchamos muy pronto hasta pronto adiós 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 adiós